Es que esa nena está bien dura, dura Me gusta mami tu cintura, es que yo quiero probarte Esta noche voy a dar, yeah Oye ma, te llegué en la discoteca sola, que casualidad De frente te ves bella y pa' qué decir por detrás Quisiera conocerte pero en la intimidad No va a pasarte nadando con mi seguridad A la cita, a la morena, a la blanquita y los chulos Los nenes están ready pa' perrearle en el muro Qué coqueta, pero dudo que deje mi pasado pa' que tú seas mi futuro Y vale sin seguro, lo que hacemos es puro Vengo de otro planeta, sabes, somos los duros Todas tus penas te las curo Y yo contigo tengo un pacto y no te hablo del conjuro Tú eres mi nena y yo me pasé toda la noche imaginándote Ay si te pega, no es necesario que te diga todo lo que te haré Tú eres mi nena y yo me pasé toda la noche imaginándote Ay si te pega, ya tú sabes lo que te haré Oye ma, te vi en la discoteca sola, que casualidad De frente te ves bella y pa' qué decir por detrás Quisiera conocerte pero en la intimidad No va a pasarte nadando con mi seguridad ¿Y cuánto te vamos a hacer? Muchas cosas buenas te puedo ofrecer Hotel cinco estrellas pa' darnos el placer Me gusta que sea difícil de convencer Ya te olvidaste del ex Ahora que está conmigo la pasa de diez Va a ser como yo, tiene que volver a nacer Si se pone bruto, se longe y lo hago desaparecer La noche más bailándome junto hasta el amanecer Un momento que nunca vas a olvidar Dame la luz verde que quiero ver También modelándome Otra nena como tú no voy a encontrar Oye ma, te vi en la discoteca sola, que casualidad De frente te ves bella y pa' qué decir por detrás Quisiera conocerte pero en la intimidad No va a pasarte nadando con mi seguridad Pailita, yeah Casti Lewis Omer Que pudo Dile que te fuiste con el club La liga lo rompe corazones Mana Yeah, yeah, yeah La familia Uh, sí Le gusta metida La familia No va a pasarte nadando con mi seguridad Gracias por ver el video.